...se estiman 300 ciclistas que van a participar en la carrera de Leozón Becker, donde va a ser el reto superar a 35 kilómetros y 50 kilómetros de recorrido. Es de resistencia, que va a ser el día domingo a partir de las 8 de la mañana, que daremos el inicio. Y en la tarde-noche, pero en la noche ya será, en el trato del pueblo, tendremos al grupo pesado. Esa música norteña que muchos nos gusta va a estar el día domingo. En el trato del pueblo todos los demás días es absolutamente gratis. Quiero, para no quitarles más tiempo, quiero mencionar nada más el día... ¿Raiolobu cuándo viene? ¿Cuándo viene Raiolobu? Bueno, el día de cuando viene Raiolobu, ese día, ahí no aparece en la cartera de quienes van a estar. Ya lo tenemos de una manera oficial. Van a estar los Guapayazos, que es un grupo que está pegando mucho. Va a estar Rayito Colombiano, va a estar el grupo Yahuarú, que acaban de decir ahorita. Van a estar, y va a estar también los cadetes de Linares, y estarán el grupo G, también. Son cinco grupos que van a estar, es el jueves. El jueves 2 de mayo. Se los comento porque en la cartera no aparecen quienes van a estar, y van a estar eso. ¿Qué les parece? ¿Va a estar bueno o no va a estar bueno? Ah, va a estar bueno, ¿verdad? El lunes también quiero invitarlos para el foro Ciclícola, a partir de las 9 de la mañana. A las 8 es el registro, y a las 9 de la mañana. No dejen de ir temas importantes de la ciclicultura. Vamos a dar a conocer información relacionada a los temas precarios que ahorita en este momento está sufriendo la ciclicultura, y cómo van los avances con el gobierno del Estado y con el gobierno federal sobre el tema de la ciclicultura. Así que pues, va a estar muy interesante. No dejen de ir. Muy bien, vamos a dejarlo hasta aquí, que si no nos vamos a pasar por la tarde.